Estar el borde no ha podido ser Madre mía, vaya set impresionante que se han marcado Madre mía Madre mía Increíble 3, 2, 1 hell para Ganar esta El siguiente tiene que jugar otra vez 1 hell Porque está ahí en lucha quarters Y nos falta Eric Flamberic Flamberic Que está avisado Flamberic que usa inkling Un momentito voy a coger mi botella de agua Que está por ahí Flamberic usa inkling Y por lo que sabemos No ha cogido nada más En el torneo Con lo cual Supongo que seguirá yendo full Seguirá yendo full Full inkling Y nada Ahí por aquí A ver que le he hecho un ojo al Ahí por aquí Esto Oh es un cargador de mold Oh es un cargador de mold Pues nada One hell que avanza Da la siguiente Eric El que pierda es quinto Así que nada Hasta donde yo sé Eric no ha jugado nada más que sea inkling Efectivamente Un clean exclusivamente Y poco más No ha visto otra cosa Porque sacó a Yonetta al principio En los primeros torneos de la Red Wolf Pero se dio cuenta de que no era lo mismo Claro Y bueno vamos a ver Y además para nada 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 Tienes que destrozarte las manos Para hacer algo Bueno Primera partida De Loser Quarters Queda un poco batalla Una triplat Triplat Para Ridley Y Cuidado que eso Que eso Los ner carry A grab y tal Algo tan grande Como Ridley El fire Que zonía increíble Cuidado ahí Cuidado ahí Uh vale Se la ha jugado con eso Están yendo a saco Están yendo muy agresivos Los dos Sí efectivamente Buen grab ahí Buen mix up Ahora alternando Uy la ha vi otra vez Cuidado Cuidado con la Enorme Uy Que buen spot touch Ahí en el suelo Ahí estaba muerto Estaba muerto Pero completamente Por ahora bastante Yven en un escenario Que opinas Va más o menos Ha conseguido la muerte Pero Eric Sí Yo creo que sí Al menos Al menos Ridley puede cubrir Las plataformas Con sus aéreos Tan grande Con esas equipos Tan imponentes Que tiene Y ya sabemos Que el combo game De Inkling Es muy bueno Y tener también Zonas para landear Y tal Con sus aéreos Fíjate ahí Como Madre la Uy El nerf Le manda hacia atrás Pero no lo mata Porque Inkling Tiene recovery Para aburrir El rodillo Le da un salto Y luego tenemos El up B De Inkling El up B Que es fácilmente De las mejores Recovery del juego Sí Fácilmente De las mejores Uy Estaba ahí El side B Ahora sí Mix up Sí que Sí que sí Lo mataría Diría yo Pero Flamberic sigue Con los follow ups De throw Upper El bulla Bulla Sacó Totalmente fresco En el borde Para cubrir muy bien Vamos a ver Cómo conserva Este stock One health Carga ahí Desesperadamente Un poco Uh Buen aire ahí Tiene una ventaja Importante ahora mismo Eric Exacto Tiene que saber Conservarla Uno tiene que Uh Qué buena Qué buena Ahora Sí Madre mía El rundown till De Ergeny Es muy bueno Porque tiene un rango Bastante importante Sí Con la velocidad De las que tiene Y además Eso que convea En otros aéreos Con lo cual Ojos No entiendo Por qué lo ha cargado Supongo que ha dicho Bueno Es un pesado Y no me lo ha jugado Me acabo de dar cuenta De que el F-T Auto espacea El F-Smash De Inkling El F-T De Rickly Auto espacea Sí Es más lejos Llega más lejos Sí, sí El F-T El de Rickly Además Se da con la puntita Que es el hit bueno El Fipper, claro Además de que Tiene un shell Más o menos decente Te empuja un poco Con lo cual Muchas veces No puedes castigarlo Porque no tienes rank Y el backer De ahí A la wall Te fuerza Sí, sí Tira muy bien Los backers Los coloca Muy bien Los tira muy bien Y además Eso Que el backer De Rickly Sabemos que es muerte Muerte instantánea Bueno, vaya remontada Ahora por parte de One Hell Sí, sí, sí Madre mía Otro Nair Apuesto esto a su favor Ahora mismo ¡Oh! ¡Ese da uno es más mal! Vaya Harry Lo está dando genial Ha dicho No sé qué va a hacerme Tirar ahí La hill más grande que tengo Madre mía Madre mía One Hell Está haciendo muy bien ¡El sidebill lo mata! El di ahí Todavía no No, el di ahí no Y de hacia adentro No hay problema Ahí teniendo el efectil ¡Uuuh! Quería forzarle el roll Por si intentaba el puni Uy, te estaba de nuevo el efectil Cuidado con el rollo Que casi le mete ahí La tapicería Ahora debería Ah, pues no Por poco, ¿eh? Un 5% más Sería porque estaba de hasta ahí Yo sí Ahora sí Ahora sí Qué buena, qué buena, ¿eh? Se lo ha devuelto Dicho no lo Como le ha baiteado Qué buen mind game Muy bien, Wangel Está jugando con mucho mind game, ¿eh? Y es un personaje que lo requiere Tienes que leer a tu rival como sea Si no A ver Tiene buenas herramientas, ¿no? Sí, pero al final tienes que tirar más de coco Sí, sí, sí Porque con lo grande que eres Un fallo es un punish de Brutal De muchísimo daño De 70% fácilmente Así que, bueno Primera para el malagueño Wangel Se adelanta sobre el sevillano Vamos a ver Qué picks Qué vans Qué opciones Ofrece Este matchup Supongo que Eric No querrá jugar en nada pequeño Exacto Porque Nada que no le permita espaciar con la bomba Nada, claro Porque, claro Aunque por mucho que tuvo Al tener Una parte Un salón, digamos, pequeño Para gravear Y hacer tal Exacto Es verdad que luego Si te ves contra las cuerdas Y tienes que meterte Pero no tienes espacio para meterte bien Exacto Le puede costar Muy complicado Muy complicado Lo llevan a Kalos Yo supongo que Que Wangel habrá baneado cosas grandes Sí Cosas de aguantar un montón Para conseguir Tangle City Claro Cosas de Kalos Cosas así Entonces Van a Unova Que está bien Está bien Me parece Un buen escenario Un buen stage Además con el wall jam Le llena bastante bien a Eric Exacto Puede ser que te ha buscado Bueno pues Segunda partida Counter pick A favor de O sea Baneo a favor de Wangel Y counter pick Por parte de Sonberic El jab ahí El jab cancelado Digamos No han continuado Bueno Ahora vale A mí me ha dado un frizeo Un dropeo de FPS Es importante Se ha congelado Se ha congelado Un momento Pero vemos que es La de antes Hay tradeos Por un lado y por otro Exacto Esta ha empezado un poquito mejor Wangel Respecto a la anterior Que antes Ahora bien Eric Ahí haciendo presión Eric me he dado cuenta De que tira bastante rodillo Sí Hay veces que A la hora de intentar A esta vez Ten en cuenta Claro Si pegas en escudo Es gratis Entonces Totalmente gratis Ojo el fuego que sube bastante daño El fuego es absoluto lo que sube de daño Sube un montón de daño Y se está bastante lejos Muchísimo lo que sube de daño en fuego Y ahí está paciente Wangel No tiene prisa Uh Va por delante No tiene prisa ninguna Está jugando con mucha cabeza No sé qué ha hecho ahí No sé No sé si es que ha hecho un Miss Input Y se ha quedado afuera Puede ser que ha sido eso Un Miss Input Como un templo El Antic Nomad Como el templo que hay detrás Y ahora vienen los combos locos El Castillo de N Exacto El Castillo de N Enstasso Uh el backer Hay muchos ataques Weep Sí, sí, sí Tiene que tener cuidado ahora Wangel Al intentar crear la kill Porque aquí puede punichear muchísimo Cuando va a ser estragos Qué mala suerte es este video Ojo cuidado con el rage que tiene Oh el Daire Segundo Daire que vemos Y además en la misma stage Esa es la de Bowser Es la de Bowser Sí, sí, es la de Bowser Pero versión Se va a morir Oh no ha tirado el de arriba Sí, no ha tirado No le gusta No suele tirar el de arriba No, no ha tirado el de arriba Creo que hay ciertos personajes A los que es mejor tirar el EF Sí, sí Y Flambrick lo tiene estudiado Porque te caes supongo del EF de asmas Te sale, te sale Te sale el primer golpe Y te sale y te saca del segundo Exacto Efectivamente Ahora One Hell Uy Uy Ahí podría haber intentado EF Smash Que es dispiante, ¿no? Un poquito O sea, tiene como una hitbox ¿Cuál? El EF Smash de Ridley Un poquito así Sí, sí El fuego que tiene por delante de la cara Uuuu Vaya lectura Dios mío ¿Le ha leído? ¿Ha sido EF Smash? EF Smash, sí Le ha abierto el libro de las lecturas En la página de Flambrick En la página de Flambrick En la página de 300 Uy Ahí el Grab Ah, tiene la oportunidad Si Wangel lo juega bien Intentar hacer esto masiven Y más después de haberse muerto Por ese Miss Input tan feo Porque eso es Cuando tú murres eso es muy feo Que bien, está leyendo ahora las opciones Ahora le está leyendo... Uy, 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 cuidado con el rodillo Que ahora mismo Yo creo que se muere Flambrick muy bien Ahora esa presión de backers En plataforma Uy, intentaba ahí... El 2 frame con el down Con el down Vamos a ver un set un poco más largo Buenas noticias Mejor Mejor todavía Y está guay porque Yo juego contra el que salga de estos dos Así que estoy aquí Me voy haciendo scouting Con los espías Así que bueno... ¿Repetirán? No creo que repitan Quizá eso Quizá... No, no, no O sea, a lo mejor pueden repetir Porque OneHell Tenía la partida muy a su favor Si no hubiese sido por el sur No sé ¿Otra vez Laylat está libre? Uy, si Laylat está libre Me extraña que esté Laylat libre Laylat contra Bendy Sabiendo Eric Que no va del todo bien Es que realmente Hay muchas stages que le favorecen ¿No? Está Laylat, está Smashfield Yo creo que si Eric Yo creo que Eric Yo creo que Eric Mejor banear Pueblo y Laylat Y dejarlo más libre Totalmente Y tener un poco más de Pueblo y Laylat Son las peores stages Porque al final El terreno lo maneja mejor Inkling que Ridley Si le das en base Puedes sacar más de eso De retirarte Moverte Todo ese movimiento Exacto La movilidad de Inkling Es muy buena Vamos a Stadium Que ahí tienes terreno Para correr Exacto Bastante amplia la stage Pero ahora empieza ahí Con la Con la bomba Uy Nera, Efe Thiel, Aner Efe Thiel, Aner Pero ahora la ventaja Es para El choquito Nair ahí Intentando leer Muy bien Que bien ahí ese cross up Bien esperado Faire sigue conectando Uy Como lo sabía Si iba a mantenerlo Estaba muerto Estaba muerto Sí, sí Un poquito más Me falta mantenerlo Durante medio segundo Pero ahora El Efe es más Igual a porcentaje Flamberic Cuidado Porque No llega No llega Muy buen Edge carding Ahora por parte De Flamberic Efe Thiel Ahí Otro Efe Thiel Y Dago No No consigue sacar Nada de ese Se debía venir Se debía venir Sí Es una de las Herramientas De castigo Que estando fresco Muchas veces mata Antes de lo que te piensas Sí, sí Y tan cerca De Gordic Está ahí Raspando el porcentaje A base de Fetilts Sí, sí Y no está De tomar ¡Oh! Esperando Ha sido muy inteligente Dicho Bueno, ¿qué? Que tienes 140 Y estás colgado en el borde Adiós invencibilidad ¡Zum! Ah, no tienes nada en el borde ¿Qué, no? Tomaba ¿Qué? Está muy bien Esa Quiero decir Cuando tienes ese porcentaje Nintendo dice Bueno, vamos a forzar Que la gente Con este porcentaje Tan alto Ya eres menos invencible Haz algo Exacto Deja de campear Exactamente Así que Muy bien por parte Del equipo de diseño Ahora Ridley Que Uy, el rodillo Está costando trabajo No lo ha castigado Y tampoco ha hecho nada Eric Se han quedado ahí Sí, se han quedado ¡Uh! Cuidado con el porcentaje Dios mío Sí, sí, 30% Ya ha igualado la partida La ha superado, de hecho Madre mía, One Health B neutral Que es un peligro El Wire A ver Que me voy a ver Debajo del suelo Sí, sí El Bukir Fresco, todavía no Flamberg Que aguanta ahí Como buenamente puede Ahora mismo está Casi a lo que sea Sí Das attack mismo Das attack de drill Que mata a la astuta Sí, sí Me engaña mucho Un bocado Pero Lleva a perra Lo ha toreado Lo ha toreado Dicho Que no Que sí Que no Le ha baiteado ahí Le ha baiteado totalmente Qué bien Por parte de One Health Como un cara de antes La Haritz Sí Ya sé que En el momento en el que haga eso Voy a pintar para la derecha Como un loco Está Sí Es capaz de raspar Ese 41% One Health Vamos a ver Si Flamberg ahí está Con esos follow-ups No conecta ahora Arriba Ahí está Laptilaguer Muy rápido Lapper Mucho cuidado Si yo intento landear Pésima de él Córdoba es complicado Muy complicado Y ahora mismo La ventaja de Evangelio es enorme Enormísima Le tira ahí Eso es un MinSinput Como una catedral Imagina Esa bola de fuego Si supongo que quiere tirarle otro Se ha musfereado ahí Exacto Muy bien ahora Ah, no lo ha cancelado No lo ha cancelado Mala suerte ahí Por parte de ese MinSinput Intentaba ahí Le fiz más No le tira Ese Fustul Tiene que tener cuidado Ahora One Health Está siendo un poquito predecible Con ese mismo Posicionamiento Sí, en el fuego Con el fuego Flamberg que salta Uy, el áctil ahí Buscando ahí el rollo Sí, sabe que tiene Una oportunidad con el rodillo Exacto Cuidado ahora Posición Off stage Uuuuh Qué bien ahí Flamberg aguantando Oh, Dios mío Podría haber hecho Esta partida puede ser Psicológica, eh Sí, muy psicológica Etil No le daba el tipper Pero Fuego de nuevo Ahí está Buah, qué bien posicionado Qué tranquilidad Ha ido demasiado Qué tranquilidad Muy bien por parte de One Health Ahí Eric ha ido demasiado agresivo Sí, sí El fire es bueno Tiene poco lag Pero si te está esperando El otro para pegarte algo Complicado Está complicado Que no te castiguen Bueno pues Dos Uno Para One Health No veas Está demostrando, eh Ha derrotado al top uno de Cádiz Está ahora ahí Ahí a puntito De superar A uno de los jugadores sevillanos Que ya Yo estaba demostrando Más cuatro Sí, ahora mismo supongo que Eric Será mejor top tres Top cuatro en Sevilla Eh, la verdad es que Las cosas han cambiado bastante en Sevilla Desde que Eh Sí, a ver El tema de Michael Sí sé que Michael Arriba Estamos los Brawlers también También Haku Ahora que se ha adaptado más a Marz Exacto Se ha adaptado a Marz Y alucina también Hay muchos jugadores Pero así sé que Eric Sigue jugando Sigue quedando bien Es decir Sí, o sea Entrar al top ocho Entra Supongo que ahora hay como más pelea Por el top tres Top cuatro De los turneros No La verdad es que Está como más ajustado Hay mucho nivel Porque tenemos ahí a A Iván A Hasku A DaniZ18 A Michael A Kaji Kaji que también Que también ha revivido Exacto Yo también estoy dando guerra En el top ocho Flamble Sí, de Kade también está De Kade también está De Kade Aunque a veces también Mejor el más irregular Pero también fake Sí, sí Kaji está Uuuuh Madre mía O sea Tenemos la suerte De que tenemos provincias Con siete u ocho jugadores Que se puede jugar muy bien Sí, sí Le han tirado de una embolia A Ridley Con el desequilibrio Este Ojo Ahí está Cubre toda La plataforma Con eso ¿Quién no banea La Aildad Contra el Biddy Madre mía La cubre entera La plataforma La Aildad De que tu mejor opción Es tirar normal Guetta Y rezar Sí Prácticamente Es increíble Es increíble Ahí está Se lleva El stock Igual a la partida El Confirm De Inglis Poderoso Confirm Ahí Faire a la útil Incluso Faire a la útil A correr grab O sea Tiene Tiene grab O sea Tiene con bastante Estraños Inglis Ahora que No ha ido No puedes desafiar Tiene más hit La que el suyo Exacto No puedes desafiar El jab De Ridley Efectivamente Muy bien Intenta ahí Leer el get up Pero no lo consigue Flamberic Que Mete el rodillo Se come Todo a la llamarada Toda la bola Y le ha subido Como 50 Madre mía Muy bien Ahora conectando El No le castiga Muy lento Muy lento Ahí Flamberic Pero Consigue igualar La partida ¡Oh! Eso es lo que te comentaba Claro A él no le sube Exacto Es que creo que hay No sé si es rage O porcentaje Madre mía No sé si es rage O porcentaje Pero Se ha llevado ya Con el backer Como 5 stocks En este set Increíble Increíble Hace una presión Trindy Importante Y ojo Que está Eric en su última stock Ya está a 40% Hace Y en segundos Que murió Sí Es que está yendo Mucho al escudo Eric Y ahora el escudo Contra Y... Y... Y el mix up Ya Ahí está Ahí no tienes que pegar Es que es escudo Y... Ya está Se muere Ya está Pues Eric tiene la oportunidad Eric tiene la oportunidad Tiene que jugar Muy bien Exacto Tiene que intentar buscar Ahí está Esos follow ups Tiene presión Exacto Muy bien Ahora No ha cancelado Para al menos pegar un poco más Oye, oye, oye Oye Que está igualando poco a poco Está raspando el porcentaje Nailot of shield Está Es que el 80% del porcentaje Que recibe es Nailot of shield Sí Uuuuuh Le ha dado Porque es El back Madrid Pero si le ha dado Con la espalda Sí Le ha dado con esto O si le ha dado con la chepa ¿Qué? ¿Riddley? Madre mía ¿Quién crees un f***?